Listo chicos, el siguiente ejercicio es de la capacidad de orientación, donde nos vamos a ubicar en la mitad del cuadro y vamos a realizar ejercicios de defensa de la parte alta del cuerpo llamada Azeuque. Listo, seguimos realizando el ejercicio de Soto Boque en la parte media del cuerpo. Seguimos, volvemos al centro, vamos a ajustar el balón y realizamos el dominio de balón con el pie izquierdo. Listo, hacemos muchas repeticiones, seguimos, vamos a ajustar la pelota a realizar ejercicio del dominio con la pelota. Listo chicos.